Bienvenidos a Ruta Cervecera Bienvenidos a Ruta Cervecera Bienvenidos a Ruta Cervecera Bienvenido a Ruta Cervecera Bien, pues aquí con toda esa sensación de estar a doble cámara como en el primer capítulo ¿Qué te pareció? Sí, pues de hecho estamos en este mes hace cuatro años atrás grabamos nuestro primer episodio ¿La dura? ¿Cuatro años y ya? No, no, 2011 No, fue el 2012 ¿2012? Entonces cuatro años hasta cumpliendo Ruta Cervecera Tremendo Tremendo, cuatro años ¿Cuánto fue ese capítulo? En el estudio uno de Ruta Cervecera se grabó el primer capítulo por eso es el estudio uno Para que la gente lo sepa en la casa Claro, eso es muy importante Este es el estudio número 3 2, ah no, 3 afuera 2 adentro, 3 afuera 3.2, no sé, algo así ¿Y este capítulo es el 56, 57? No sabemos qué número va a ser el número Hace poco se estrenó el 55, ¿no? El 56 ¿Debe ser el 56, 57? Oficialmente el 56 Pero hay varios ahí Pero ahí vamos a ver qué número sale este Todos sabemos de la edición y todo eso acá del buen maestro, animador, director, editor El hombre orquesta Suco que nos va a contar qué tenemos acá Esto me parece conocido Sí, pero antes de eso tenemos al profe también Hola, ¿qué tal? De nuevo, de vuelta Está de vuelta el profe Se escucha, este micrófono es súper bueno Se escucha Y ahí esto se me hace perfectamente conocido Esto es la Chupacabra IPA Que si tú te acuerdas que hace varios episodios atrás De hecho, fue hace como un año atrás Que probamos la versión anterior El año pasado, exactamente Y es una gordura de cerveza en la sexta región Si mal no recuerdo, ¿no? También estaba el profe También estaba La diferencia es que ahora tiene centeno Ya Por eso que está en inglés Rye IPA Tiene centeno aparte de quinoa Tiene centeno 8 grados de alcohol 90 ivo Yo me acuerdo que la versión anterior No la encontramos tan amarga El centeno siempre es bueno En su proporción justa Para aportar a A mejor contenido Más espuma Hacerla más suedosa Más suave Más cremosa A mí me parece que he probado el pan de centeno Y sería toda mi experiencia con el centeno Eso es otro de los cereales Acuérdate que Tiene una base de la cebada Y hay otras que la industria de sacios con Arroz y maíz No sabía recordar A qué sabe el centeno Ah, tú decís que cholean Todas las cervezas las cholean con centeno? No, no, no Alguna cerveza para darle una mejor contextura Para aportarle una suavidad Una cremosidad Se le agrega a las maltas bases Se le agrega centeno ¿El profe no alcanza nomás? Si, ahí le pasamos De ahí Ah, de ahí ya Ok, de ahí entonces Vamos a ver La versión anterior Me acuerdo que lo encontramos mucho Era una A lúpulo Porque Estaba Pasado Tenía mucha guarda Sí, y ahí se supone que se pierde la El amargor Sí, hay cervezas que se conservan de mejor manera Y tienen más propiedades organolépticas Como otras que pueden Aminorar sus cualidades organolépticas o sensoriales Depende de qué tipo Cómo se haya hecho la guarda Las temperaturas, influyen mucho El tipo cava O donde la guardes Está lúpulizada Casi se me quiebra un poco la garganta Usted sabe Ustedes saben qué Dice cuánto Dice cuánto Y es la salsa No, 90 Noventa. El aroma sale... Tiene igual la unidad de amargura internacional. United Bitternet Unit. El aroma sale el lúpulo y un... Está dulce el aroma. Sí, está bastante dulce. Lúpulos más frutales o más... Más florales también. Me trajeron una copa el profe. Sí, me trajeron una copa, gracias, vamos a atravesar el vaso. Ojalá que no vuelva el vaso ahí. Ojalá que no vuelva vacía la botella. Vamos a compartir aquí con el tulip. No, oye, sí, te la botella el profe. No, pero se va a ver en cámara que va de vuelta. Se sirvió la copa llena y... Y llegó... Se volvió la pura borra, mira. Típico... La cosa típica del profe. ¿La probamos o no? Decimos que tiene harto lúpulo y que tiene un aroma dulce. Nos iremos a encontrar eso... Salud. Salud. Amigos de ruta. Uy, está súper interesante. La primera impresión es que se corresponde con el aroma. Inmediatamente... Sí, el aroma es súper interesante. El sabor tiene mucha similitud con el aroma, lo que nos dice que está bien logrado. A mi juicio, primero que todo, es lo que veo. Lo que noto. Sí. Y el amargor no se nota. Para tener 90 ivo no es algo que... En el retrogusto, en el retrogusto llega... Sí, pero no es algo que sea intenso. No se nota tan intenso como en otras cervezas, que el ivo está súper marcado. La intensidad del lúpulo está súper marcado. Estos son lúpulos más florales, al parecer más frutosos, más resina en aromas. Puede ser que los sabores tan frutales y florales... Sí. Hagan que los lúpulos no... Está bien limpia. ¿Qué debe parecer? Tiene un amargor, pero... Pero moderado. Moderado, claro. Está súper equilibrado. Yo lo encuentro muy bien equilibrado la cerveza entre los dulzores y los amargores, que son las características de la cerveza. De eso se jactan, de tener un equilibrio entre los dulzores que dan las maltas, o las cebadas, tostadas, o malteadas. Contrastándose con los lúpulos, tanto para aroma, para sabor, o para amargor. La cerveza es muy buena. Y aparte, te lo que supone, ¿quién es la fruta que tiene? Voy a leer la etiqueta para que... ¿Frutas? ¿Por qué viene la fruta? Los lúpulos tienen... 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 Los lúpulos tienen la mejor cerveza, este arte... Frutales, floral, grasinosas... Agua, cebada malteada, centeno malteado, lúpulos y levaduras dan origen a esta nueva mixtura de arte y cerveza. Recuerden que la cebada por sí sola como cereal no sirve. Como el hecho cereal no sirve, tienen que pasar por el proceso de exterminación o de malteado para que los granos puedan botar sus azúcares y junto con la levadura hagan el proceso de fermentación. Elaborada del 8 al 5 del 2015. Mayo. 850 unidades, somos de los exclusivos que están bebiendo estas... Siempre es como esa cantidad que hacen. Estas colaborativas que salen anualmente, me decía ahí, ¿no? Anualmente, claro. Y fue embotellada en junio. ¿Solo cerveza de la cierta región? Sí. Cruzana, me parece... Caudillo, Cooper... Y no recuerdo cuál es. Vamos a nombrarlos todos... Caudillo, Cruzana, Cooper, Bison. Bison. Esas 4 cervezas... Según Regalo Molina, que fue el que me la vendió, de Cruzana, fue embotellada el 4 de junio. 4 o 6 de junio, algo así. Perfecto. Entonces ya llevamos poco más de 6 meses. No, bueno, no están... 8 meses, sí, 8 meses y un par de días. Igual es harto. Yo la compré en diciembre. Y ahora estamos en febrero. Pero acuérdense que todas las cervezas pasan por un proceso de segunda fermentación en botella y maduración también, que le aporta algo también. Me gusta el resultado a mí, por lo menos. Sí, sí. Una cerveza súper equilibrada, súper balanceada. Claro. A mí me gustó más que la anterior. No me recuerdo a esa ocasión, pero es que esa ocasión sí... Lo que me acuerdo de esa vez es que tenía mucho más tiempo de guarda y eso le había causado mella, había hecho mella en la cerveza. Entonces sí, además que está mejor porque ahora... La aroma de boca no estaba tan intensa como esta. Lo que sí le siento un sabor extraño que creo que debe ser el centeno. El centeno es el que le aporta quizá un sabor y aroma también. Creo que son los lúpulos. El centeno, como te digo, tiene esas cualidades que te dan ese aporte en cremosidad, en la densidad. ¿Tú dices que no se siente el sabor al centeno? ¿Se pierde? Yo por lo menos no tengo un paladar fino como para poder apreciarlo. Yo le siento el amargor de los lúpulos notoriamente. Pero se equilibran súper bien y se avanzan súper bien también con los dulzores que son característicos de las maltas. Está rica, súper interesante. Son muy buenas puestas y que la sigan sacando todos los años. Normalmente hay que estar atentos a una de esas cuatro cervecerías. Ustedes amigos en las casas para estar atentos. Nosotros les vamos a estar informando. Pero si no, sigan a esa cervecería en las redes sociales, obviamente. Denle el apoyo a su cervecero local. Exacto, que son Cooper, Cruzana, Caudillo y... Weiser. Weiser, verdad. Bueno, y tenemos una sorpresa porque en realidad tenemos nuestro stock. Tenemos dos botellas más. ¿Hay concurso? ¿Eh? Hay concurso. Va a haber concurso. No, no me digas. ¿De esta misma? Un aplauso para el concurso. No, tremendo. Pero todavía no sabemos cómo va a ser el concurso. Lo que sí sabemos es que las vamos a entregar en el próximo episodio de La Ruta, que va a ser un episodio especial. Todavía no podemos contar bien de qué será. Un aplauso, entonces. Que cuente un poquito. Que cuente. Que cuente. Que cuente un highlight. Tenemos dos de estas botellas que se van a entregar entre los participantes. El próximo episodio. Nosotros no podemos participar, no. Quedamos afuera. No, nosotros quedamos afuera, sí. Bueno, ya lo saben, entonces. Atento a las redes sociales, que por lo general ahí es donde tiramos los concursos si es que no salen por acá en cámara. Porque se viene un buen concurso para probar esta tremenda cerveza. Solamente 850 cervezas estas se hicieron. Y aquí tenemos dos para regalar. Dos para regalar. Para que el público en la casa más o menos sepan. Cuánto vale en promedio esta colaborativa, por ejemplo. Cuánto sale precio si alguien la quisiera comprar. O si todavía encuentran una unidad en el mercado. O si quieren contactarse con alguno de los productores que hicieron la cerveza. A mí una vendieron a 5000 pesos la botella. Un precio bastante para hacer una botella champañera de 700 centímetros cúbicos por medio. Barato. Un precio bastante accesible. Pero si el envío, porque fue... Son cervezas en la sexta región, tienen que llegar a Santiago. Hay que ahí sumarle un poco más. Añadle dos luquitas. Claro, exactamente. Dos luquitas. Siete luquitas está todavía accesible. Un buen precio. Un gran premio. Que sale... dos luques y media, tres lucas casi en la copita. Excelente. Me gusta, me gusta, tremendo. Así que atentos para el próximo concurso. Y nosotros seguimos en esto. Ustedes sigan en los subidos y sigan viendo rutacervecera.com Bravo.